Hola, hola chicas, bienvenidas a otro miércoles de moda y el día de hoy te voy a hablar de las faldas pisadas como este que cargo yo el día de hoy modelo de falda se ha puesto de moda todo el 2019, lo vimos durante el 2020, va a seguir de moda y en el 2021 te prometo que va a seguir, así que hoy te voy a dar pequeños tips de cómo combinarla y si va con tu tipo de cuerpo lo primero que tienes que saber es si eres una chica donde tus hombros son más anchos que tus caderas es decir, ese cuerpo a lo que llaman tipo barquilla que realmente es triángulo invertido estas faldas pisadas como las que tengo estampadas son ideales porque te permite equilibrar de manera exitosa y de manera muy fashion tu cuerpo por el contrario, si quieres usar estas faldas pisadas pero tú eres una chica de caderas anchas ¿cuál falda te recomiendo? si puedes usar faldas pisadas pero que no sea con estampado porque tú lo que quieres es disimular el área de tus caderas, de tus piernas y no le vas a poner un estampado, entonces vas a usar tu falda pisadas pero sin el estampado otro dato que les doy que muchas preguntan es ¿y cómo combino las faldas? sobre todo las que son estampadas fíjense que esta tiene un montón de colores tiene gran variedad de los colores del arco iris ¿y cómo combinarlas? tiene una manera que es muy sencilla y muy fácil que es como la que yo tengo que es con un neos, un color neutro bien sea beige, blanco, marrón, gris, negro, prácticamente con todo sobre todo con este tipo de faldas que tienen tantos colores que uno no sabe cómo combinar entonces ¿cómo las combinas? con un neutro no las quieres combinar con un neutro, ¿qué otro color puedes usar? cualquier color que tenga la falda vas a lucir genial y por último con este tipo de faldas cuando son estampadas por favor no lleves un bolso grande a la altura de la cadera recuerden que ya la falda estampada es la protagonista de tu outfit así que a todos los demás complementos y piezas de ropa a usar vamos a tenerlas un poquito, como quien dice, bajo control para que la protagonista sea la falda y zapatos con los que lo puedes combinar con lo que quieras puedes usarlas con tacones, con sandalias, con flaps, incluso con zapatos de goma todo va a depender de tu personalidad y por supuesto de la canción donde vayas esto fue todo hoy en miércoles de moda chicas besitos y lindo día